El condado Miami-Dade destinará fondos federales para ayudar a quienes no pueden pagar las rentas durante esta crisis que hay con la vivienda. La alcaldesa del condado habló hoy al respecto y desde el downtown de Miami. Adriana Navarro nos amplía en directo. Adriana, muy buenas tardes. Muy buenas, pues si la alcaldesa Daniela Levín Cava declaró hoy una crisis de viviendas asequible que está atravesando el condado y dijo que están buscando soluciones, entre ellas facilitar más construcciones de viviendas asequibles y también destinar 13 millones de dólares en fondos federales para asistir a aquellas personas que no pueden pagar las altas rentas de hoy en día. Declaro una crisis de asequibilidad en todo el condado. La alcaldesa Daniela Levín Cava anunció hoy que destinará 13 millones de fondos adicionales para el programa de alquiler de emergencia. Y lo más importante de estos fondos es que hoy por primera vez vamos a ayudar a los quienes les subieron la renta y no puedan pagar. Para calificar para esta asistencia por aumento de las rentas debe ganar menos de 50.560 dólares al año. También para parejas que ganen menos de 57.850 dólares, familias de tres que ganen menos de 65.100 dólares y familias de cuatro que ganen menos de 72.300 dólares. Además deben proporcionar un aviso válido de aumento de alquiler de su arrendador, entre otras cosas. La propia alcaldesa declaró esta crisis de asequibilidad de viviendas en el condado con alquileres que han incrementado más del 30% durante el último año. Lo cual está dificultando que empresas locales encuentren y mantengan empleados. Los seguros están subiendo, los costos de vida están subiendo, la vivienda está subiendo, todo está subiendo, pero a la misma vez los salarios no están subiendo al mismo nivel. Tenemos ese problema andando en este momento. También están buscando opciones alternativas de financiación para desarrolladores, de manera que puedan facilitar más construcciones de viviendas asequibles en el condado. Uno de los problemas principales es la cantidad de requisitos que hay para las construcciones de cosas públicas. Eso tenemos que quitarlo. Y por supuesto en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo Daniel al estudio.